Antes decía Teresa Gómez que si pasaba algo ante este asalto de las instituciones y yo estaba pensando que ante la gravedad de todo lo que está sucediendo de esos procedimientos que no se cumplen si es posible y sería necesario explicar que esos procedimientos no se están cumpliendo y exigir el cumplimiento de esos procedimientos. No contento con eso, me pones este vídeo en donde efectivamente el presidente del gobierno hace uso de una cuestión privada como si fuera una cuestión de Estado porque se creen que lo público, estaba hablando antes con la otra invitada que va a entrar con Arantxa Cabello y hablamos de cómo lo público, determinadas personas y estas son una de ellas se creen que es suyo. Ya no solamente el mediador y el verificador salvadoreño es una auténtica vergüenza que exista esa figura en una cuestión interna de uno de los países más antiguos del mundo que es España sino que además hacen risa, mofa, chacota de la situación porque pueden, porque precisamente esto contestaría a las preguntas iniciales de aquí porque no pasa nada y porque no se exige ni el cumplimiento de los plazos ni de ninguna otra cosa porque se ríen y lo hacen porque se pueden reír porque nadie les obliga a tener que justificar este tipo de acciones y otras muchas.